Cuando se anunció la llegada de los tanques Leopard 2 a Ucrania, muchos los consideraron como un cambio de juego o un punto de inflexión, se creía que esta arma revolucionaria le daría a Ucrania una ventaja en el campo de batalla, especialmente durante su tan esperada ofensiva de primavera, con la que aprenderá a interrumpir el corredor de Recia hacia Crimea, sin embargo, en ambos casos resultó ser una excepción. Todo parece ser como una crónica de una muerte anunciada. No solo los Leopard 2 en Siria no cumplieron con las expectativas, sino que apenas empezaron a ser utilizados por los ucranianos en entrenamientos ya sufrieron accidentes, como el incidente en el que a uno de ellos se le desprendió la torreta, ni hablar de los primeros días de la ofensiva. Además, en lo que respecta a la ofensiva, hemos sido testigos de cómo el discurso optimista de que Rusia sería incapaz de frenar todos los ataques ha experimentado una marcada de carencia, y ahora se habla de fase de degradación. Sin embargo, en última instancia, respecto a la estación de los ya bien conocidos tanques Leopard ucranianos, ha empezado a salir a la luz notas de algo que dijimos en el canal hace mucho tiempo, y es que estos y otros vehículos que han sido seguidos a Ucrania poseen piezas viejas y en cierto punto obsoletas. Jorgen Rose, ex-coronel de la Bundeswehr, expresó que existe una gran probabilidad de que los Leopard que a Alemania le ha cedido a Ucrania carecen sistemas vitales y en su lugar fueron reemplazadas con piezas de antaño. Sus palabras las confirma a raíz de una serie de quejas de que los ucranianos han expuesto al momento de conducir sus unidades. Los tanquistas ucranianos aseguran que no pueden conducir adecuadamente a los Leopard, ya que existe una gama de fallas en torno a los sistemas de orientación de los tanques. Donde la información no es precisa, no se pueden corregir determinados datos y acciones al momento de ponerlos en marcha, y no existe una coordinación adecuada entre los movimientos ejecutados. Rose afirma que la razón detrás de esto es porque tanto Alemania como Polonia y todos los países que cedieron los Leopard y tanques en general, no quieren que un sistema avanzado caiga en manos rusas, y para evitarlo, reemplazaron todos esos módulos importantes con piezas viejas. Piezas que podemos encontrar en diseños gráficos de los tanques o descritos en algún medio. Karan Singh Raktor, un brigadier retirado de las fuerzas de la India, expresó que estos casos son más comunes de lo que se cree. Cualquier país, sin importar si tiene la última versión de un tanque, este siempre estará por debajo de incapacidades tecnológicas al modelo que usan las fuerzas nacionales, y eso se debe a que ningún país exportador se va a arriesgar a que dichas piezas caigan en manos enemigas en su alio extranjero. Para Raktor, no es nada sorprendente, Rusia les provee de tanques que en términos tecnológicos son inferiores a los que los propios rusos manejan dentro de sus fronteras. Esto no es un caso aislado, Occidente también hace esto al momento de ofrecer un vehículo al extranjero. Extrae piezas vitales y los ofrece ya sea sin ellas o con un sistema similar pero mucho más limitado. Si somos críticos, eso se viene dando desde que el tanque consiguió un lugar dentro de las fuerzas armadas del mundo hacia mediados de la década de 1920. Ningún país ha vendido o cedido uno de sus vehículos al extranjero sin ponerlos en cierta desventaja en comparación de los que iba a operar. Además, hace la siguiente declaración. Hoy en día, la tecnología es principalmente electrónica, software y optrónica. Es posible que los países occidentales se atenga de hacer lo mismo. Alternativamente, el equipo estará completamente tripulado por sus voluntarios. Con eso se refiere que Occidente no mandaría sus tanques estar como son a Ucrania a no ser que tanquistas de sus respectivos países estén a bordo operándolos. Fuera de ello, nosotros ya habíamos mencionado con mucha anticipación que esto era un fenómeno que se estaba presentando en los países que sean sus tanques a Ucrania. Y no solo pusimos sobre la mesa este aspecto de que no quieren que un tanque completo caiga en manos rusas, sino que una razón más para quitar y reemplazar piezas nuevas o avanzadas era porque carecieron de repuestos del mismo tipo. DW en uno de sus artículos habla sobre el problema que Alemania y Polonia enfrentan para establecer un centro de reparaciones de tanques, citando específicamente que ambos países carecen de repuestos. Especialmente Alemania, donde de forma indirecta afirma que le tomará mucho tiempo poder producir todos los repuestos necesarios para reparar un leóper ucraniano dañado. Cuando se habla de los Challenger, algunos comandantes y tanquistas ingleses mencionaron que estaban canibalizando unidades activas para poner en condiciones adecuadas de operación a los tanques que mandarían a Ucrania. La razón de ello es porque tenían repuestos justos y algunas piezas se deben fabricar bajo contratos. Especialmente las electrónicas, que son los componentes más caros de producir y cuyos números son directamente proporcionales a la cantidad de cascos que se van a fabricar. Por otro lado, Wodong Cheng, un experto militar chino, alega que da igual si los tanques occidentales tienen o no piezas viejas o han sido canibalizados. Si Rusia quiere extraer los secretos de estos vehículos, sería algo que tomaría tiempo y que necesitaría ayuda para desvelar todos los datos detrás de estas tecnologías retiradas y mucho más para implementar todos los conceptos a sus propios tanques. Chen asegura que la información que obtenga de los software, chip y piezas electrónicas de los tanques occidentales será muy limitada y con poco valor para los momentos que estamos viviendo. Sin embargo, expertos occidentales de Estados Unidos y Reino Unido aseguran que los rusos no estarían detrás de estas piezas, sino que tienen un interés mayor en los cañones y municiones, estando más centrados en desvelar el diseño de los propios tanques que lo que los compone. Estos personajes alegan que si los rusos capturan un Leopard o incluso un Bradley, se centrarían en todo lo que implica el sistema de control de tiro y la munición, seguido del diseño del blindaje y dejando al final todos los demás componentes que los conforman. Finalmente, lo cierto es que las personas se olvidan muy pronto y por difícil que se escuche, los tanques occidentales encontraron una dura realidad que los puso en su justa dimensión en esta guerra, y no la sobredimensión que tiene la grada futbolera. Por ejemplo, en cierta guerra entre Utrides y Saudíes donde hacían explotar algunos Zabram, y estamos hablando de granjeros con apenas poco entrenamiento. Los Leopard también tuvieron su exhibición al norte de Siria, donde también se vio su torreta descorchada.